Parte 2, día 4, Arroyo. Parte 2? Qué? Iba, cállate tú. Si quiere que vayamos más seguido a hacer otras cosas. No es lo mismo siempre todos los días. Aquí voy a... Cuando se hagan como 5 minutos voy a parar de grabar. Parte 2 porque... No, estamos haciendo lo que es. Qué? A ver, no voy a cortar limones. ¿Por qué? ¿Eh? Porque pues no más. Y pues... Ya me están en las dos caras. Sin decirme nada. Creo que sale mejor el de la Vanessa. A ver, yo te hago... Sin decirme nada. Si ya me hubo por qué. No, no, no. No, no. Están 4 minutos. Nosotros... Yo voy a parar de grabar este parte 2 porque... No, porque no. No, porque no. No, porque no. No, yo te voy a dar. Si no me das. Yo te voy a dar. Ay, mi amor. Ay, damos hasta las días. Hasta que duele lo que... Ahí ya está ¿Sabes qué? Parte 2 Lo voy a terminar ya Perdón, pero si tienes que hacer Mejores videos que este, perdón No pude Adiós Gracias por ver este video Todos dicen adiós en 1, 2, 3 Adiós